La Segunda Guerra Mundial Desde antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Buenos Aires ya era un nido de espías donde se cruzaban líneas de inteligencia de las potencias. Los nazis, por su parte, montaron dos redes de espionaje. La primera, antes de la Segunda Guerra, pensando claramente en el advenimiento del conflicto mundial. La segunda se organizó luego del desmantelamiento de la primera por parte de las fuerzas de seguridad argentinas que actuaban en conjunto con la embajada estadounidense. La segunda nunca llegó a ser desmantelada. Hacia 1930, el reducido número de efectivos navales que el Tratado de Versalles le permitía tener a Alemania, la obligó a crear sigilosamente la Etappendienst o E-Dienst. Concebida en virtud de la posibilidad de otra guerra mundial con Gran Bretaña, la E-Dienst fue una red de respaldo y abastecimiento naval fuera de Alemania, particularmente en países con posibilidades de ser aliados o neutrales en caso de guerra. Su personal estaba compuesto por ciudadanos alemanes en el extranjero, la mayor parte ya empleado en la industria marítima. Prestarían sus servicios por razones de patriotismo y solo se le pagarían los gastos. Buenos Aires fue uno de los ocho centros neurálgicos marítimos en los que comenzaría la organización de la E-Dienst. Ya en 1930, el personal naval alemán había identificado a su hombre en esa ciudad. Era el capitán de fragata retirado Dietrich Niebuhr, veterano de la Primera Guerra Mundial y en ese momento trabajaba en una dudosa empresa de ventas de armas llamada Coarico. La misma representaba a fabricantes de armas alemanes ante la Comisión de Compras Militares de la Argentina. Para 1932, Niebuhr ya estaba trabajando en el servicio activo y se desempeñaba como agregado naval no oficial de la Embajada Alemana en Buenos Aires. Poco tiempo después, fue reclutado para inteligencia y pasó un tiempo en Alemania donde se desempeñó como jefe de inteligencia naval. Cuando regresó a Buenos Aires a fines de 1936, Niebuhr ostentaba los títulos de agregado naval y jefe de inteligencia militar naval para la Argentina, sur de Brasil, Uruguay y Chile. Ante la amenaza de guerra, en septiembre de 1938, se le ordenó activar su organización y en lo posible, transferir su cuartel general a Río de Janeiro, ya que la E-Dienst tenía especial interés en la costa atlántica. Poco tiempo después, los frutos de su trabajo comenzaban a verse. Niebuhr logró montar una red financiada desde la Embajada de Alemania, al tiempo que había reclutado a muchos otros alemanes que trabajaban en el negocio naviero en Buenos Aires. Entre ellos se contaban Rodolfo Jeppe, quien luego organizaría la evacuación de la tripulación del Graf Spee desde Montevideo a Buenos Aires y Antonio Delfino, cuya firma naviera familiar representaba la Hamburg-America Line. Por este motivo, hacia 1942, los nazis instalados en Buenos Aires no imaginaban un final trágico para sus operaciones, sino más bien, un futuro exitoso. En el edificio del Banco Germánico, un hombre llamado Walter Koenigke llevaba las cuentas de una operación de grandes dimensiones que los espías dieron en llamar Red Bolívar por el alcance continental que pensaban darle. Pensada como una unidad autónoma, uno de los propósitos más importantes de esta operación era la infiltración de los gobiernos sudamericanos, tarea a la que se abocaban imaginando un bloque de naciones aliadas al eje liderados por la Argentina desde el cono sur. Entre los comandantes de la idea se encontraban Han Harnisch, espía camuflado como dueño de una compañía productora de acero, el teniente de marina Eduardo Aumann, espía disfrazado de decán del presidente Castillo y un tercer hombre, Siegfried Becker, espía, a secas. Esta red, que recibía órdenes directas de Berlín hasta cuatro veces por día, llegó a contar una vasta flota de vehículos locales y escondites que sirvieron para coordinar el funcionamiento de diez estaciones transmisoras ubicadas en Bellavista, Pilar, San Justo, General Madariaga, Ránela, San Miguel, Ramos Mejía y en las provincias de Santa Fe y Santa Cruz. El organizador de las comunicaciones fue, desde mayo de 1942, Hans Frank Sock, un genio de la telegrafía, quien ingresó al país para instalar los radiotransmisores y ocuparse personalmente de enviar mensajes clandestinos a Alemania, más específicamente a la oficina de Heinrich Himmler, jefe del servicio secreto del Tercer Reich, de quien la célula de espionaje en la Argentina recibía órdenes directas. Y ahora que sabemos lo que los alemanes hacían en la Argentina, veamos lo que los argentinos hacían en Alemania. A mediados de la Segunda Guerra Mundial, el líder nacionalista argentino Juan Carlos Goyeneche mantuvo contactos secretos en Berlín con los jefes máximos del Tercer Reich. Goyeneche, en una misión en la que actuó en nombre del presidente argentino Ramón Castillo y de grupos nacionalistas de Buenos Aires, logró en Berlín algo impensable en aquellos años para cualquier político latinoamericano de segunda línea, ser recibido por los más altos jerarcas nazis y hasta obtener una promesa de apoyo al gobierno argentino del propio Adolf Hitler. En un intercambio de cartas con el Führer y en conversaciones privadas con el jefe de las temidas SS, Heinrich Himmler y con el ministro de Relaciones Exteriores, Joachim von Rivenstrop, el restaurador Goyeneche abordó el tema acaso más importante de su agenda. ¿Cómo encontrar una salida a la complicada situación política del presidente Castillo? El golpe militar que derrocó al gobierno sobrevendría cinco meses después. Goyeneche expuso ante Himmler y von Rivenstrop los pensamientos del movimiento nacionalista argentino que favorecían la creación de un bloque de países hispanos y católicos que compartieran con Alemania la lucha contra el bolchevismo. Aconsejó a Himmler proteger a los católicos en Europa y ambos discutieron el posible papel del embajador argentino en España Adrián Escobar como nexo con el Vaticano. Se consideró asimismo la creación de una línea aérea entre España y la Argentina con aviones provistos por Alemania. Goyeneche había partido desde Buenos Aires el 7 de abril de 1942 como agregado cultural destinado a la embajada argentina en Madrid. Para cuando llegó a Berlín ya se había reunido con los más importantes líderes fascistas de Europa. El general Francisco Franco en España Benito Mussolini en Italia el primer ministro Antonio de Oliveira Salazar en Portugal y Pierre Laval vicepremier del régimen Vichy en Francia. La primera reunión de Goyeneche con el canciller alemán von Ribbentrop fue en Westphalen el 30 de noviembre de 1942 pocos días después del comienzo de la contraofensiva soviética en Stalingrado. El resumen sobreviviente redactado por la cancillería alemana y capturado por los aliados al final de la guerra es de apenas siete párrafos. El señor Goyeneche informó al canciller que había venido a Europa no sólo para obtener una clara impresión de la situación allí sino también para conocer privadamente la opinión de los gobiernos de Alemania Italia España y Portugal sobre la Argentina para poder así transmitir esas opiniones al presidente Castillo y a los líderes del movimiento nacionalista argentino o sea a la mayoría de la juventud y del ejército. Goyeneche planteó ante von Ribbentrop tres preocupaciones específicas para ser transmitidas a Hitler ¿Alemania adquirirá productos argentinos tras la guerra? ¿Reconoce el Führer el derecho argentino sobre las Malvinas? ¿Estaba de acuerdo con que España constituyera el puente natural entre la Argentina y Europa? Goyeneche observó en su exposición que los círculos nacionalistas en su lucha por mantener a su patria neutral de las intrigas anglosajonas eran ahogados por las olas de la prensa y propaganda norteamericanas que representaban una seria amenaza en las próximas elecciones presidenciales. Por lo tanto la juventud el ejército y la marina estaban dando una batalla a muerte en contra de Estados Unidos una amenaza a la existencia de la nación. Una semana más tarde el 7 de diciembre Goyeneche y von Ribbentrop volvieron a encontrarse. Von Ribbentrop dijo que estaba complacido de conocer a Gergoyeneche ya que había escuchado que tenía una especial y personal relación con el presidente Castillo. Finalmente entregó un escrito a Goyeneche con las respuestas del Führer a las preguntas presentadas en la primera reunión. Si la Argentina mantiene su posición en la guerra esto es neutral puedo darle una respuesta 100% positiva a esta pregunta desde el punto de vista político. Tomaremos todo lo que la Argentina produzca. Inglaterra Inglaterra es nuestra enemiga las Malvinas están por lo menos más cercanas a la Argentina que a Inglaterra pero creo que si la Argentina no se cuida puede ocurrir que las islas sean tomadas por los Estados Unidos desde esta perspectiva la resistencia argentina a los Estados Unidos es muy importante. finalmente complacido con las respuestas Goyeneche solicitó fotos del Führer y de von Ribbentrop con dedicatorias para la juventud argentina manifestando que esto también contribuiría a alentar a la juventud argentina en su resistencia. contento con el resultado de su gestión Goyeneche fue autorizado a reunirse con el jefe máximo de la CCS Heinrich Himmler quien ya estaba por ese entonces a cargo de los campos de exterminio y había conseguido solucionar lo que los nazis llamaban el problema judío. Él fue quien ordenó entonces la puesta en marcha de una red de comunicaciones que permitiera recibir noticias diariamente desde la Argentina intentando evitar que los aliados conocieran los planes del nazismo para el cono sur. Sin embargo ni Himmler ni Goyeneche ni los espías encargados de administrar la red Bolívar contaban con un adversario recién llegado al combate clandestino y mucho menos con sus mágicos poderes. El sistema Magic que permitió la intercepción de radiomensajes sobre las reuniones secretas del líder nacionalista argentino Juan Carlos Goyeneche con los jerarcas del Reich fue la más secreta y potente arma de espionaje con que contaron los Estados Unidos durante la Segunda Guerra. Entre sus logros puede contarse la intercepción de los mensajes cifrados que los espías de la red Bolívar enviaban a Alemania posibilitando así el desbaratamiento de sus planes. El 3 de noviembre de 1942 el embajador de Estados Unidos en la Argentina Norman Armour presentó un memorándum sobre espionaje militar alemán en el país. El informe no ponía en peligro las operaciones de Harnisch, Becker o Koneke pero el 5 de noviembre Coordinación Federal el organismo argentino encargado de investigar actividades de espionaje realizó algunos allanamientos hallando pruebas que implicaban a Dietrich Niebuhr. A fines de diciembre la Corte Suprema ordenó el arresto de Niebuhr. Von Riebertrop desde Alemania presentó una protesta formal invocando inmunidad diplomática para el agregado militar. Pero el esfuerzo ya era vano. Declarado persona no grata por el gobierno Niebuhr fue deportado el 30 de enero de 1943. La red comenzaba a desmoronarse. La tensión de los allanamientos fue demasiada para Koneke quien se consideraba un empresario y no deseando arriesgar su libertad se alejó de la capital por un tiempo dejando las cuentas a cargo de Frankshock. Cuando regresó de todos modos fue obligado a llevar las cuentas de Harnisch por lo que quedó asociado a la red de espionaje hasta el fin de la guerra. Los informes económicos militares y de espionaje político preparado por Henry H. Becker fue la fuente más importante de información alemana sobre la Argentina inclusive luego de la ruptura de relaciones en 1944 cuando se convirtió en la única fuente reemplazando a la embajada nazi en Buenos Aires. La importancia de la red Bolívar fue reconocida por el servicio secreto al punto que Becker recibió de parte de Himmler una distinción por servicio cable gráfico excepcional y poco más tarde la cruz de hierro. Sin embargo el orgullo del legendario espía no estaba centrado en estas condecoraciones sino en el token copfring el anillo con la calavera que ya poseía al haber sido nombrado capitán de las SS pero fuera de estas alegrías personales en poco tiempo los planes de los espías en Buenos Aires sufrieron un desvío cuando el 4 de junio de 1943 el presidente Castillo fue derrocado por una conspiración militar organizada por un grupo de comandantes y oficiales conocido como GOU entre sus integrantes revistaba un hombre que poco tiempo antes había visitado Europa en misión oficial con el objeto de estudiar de cerca el teatro de operaciones que por ese momento dividía al mundo se trataba de Juan Domingo Perón el estratega del grupo a partir de este momento la influencia directa que los integrantes de la red Bolívar gozaban en la Casa Rosada a través del edecán Oman pareció destinada a desvanecerse sin embargo no todo estaba perdido el nuevo presidente general Pedro Ramírez que había recibido entrenamiento en Alemania era justamente el ex ministro de guerra de Castillo por esa razón tenía conocimiento de las actividades que Harnisch desarrollaba en el país esta situación abrió nuevas puertas de ingreso al palacio de gobierno para los espías ya que Harnisch no era tampoco ajeno al movimiento revolucionario que acababa de tomar el poder de hecho había sido consultado por el GOU para analizar algunos aspectos de la futura relación entre el gobierno militar y el tercer Reich entre otras cosas el objetivo inmediato del GOU era conseguir de Alemania ayuda en forma de material bélico técnico y humano preparándose para competir con su rival Brasil intentando quebrar al mismo tiempo la hegemonía estadounidense en el hemisferio y liderar un bloque de naciones propio en América del Sur apoyar esta idea era esencial para Himmler y bajo sus órdenes las tratativas de Hans Harnisch con el GOU avanzaron al punto de intentar una comunicación directa entre el nuevo régimen y los altos mandos de Berlín así el 2 de octubre de 1943 el agente Osmar Helmut se embarcaba rumbo a Alemania en una misión cuyo objetivo era presentarse ante el mismísimo Führer y en nombre del gobierno argentino acordar diversos puntos entre los que se destacaban la contratación de técnicos en desarrollo bélico y la provisión de una primera partida de armas para el ejército todo ello a cambio de transmitir un mensaje claro y directo expresar el apoyo incondicional de los militares argentinos al Reich Helmut no llevaba papeles comprometedores salvo anotaciones en clave con sus primeras instrucciones para ubicar a sus contactos en suelo europeo una carta manuscrita del presidente Ramírez para Hitler fue omitida por razones de seguridad Helmut invitó a Becker y a Hermisch a una comida de despedida en su departamento de la calle Juncal en la cual brindaron por el éxito de la gestión y los planes futuros para la expansión del Reich a Sudamérica Becker se mostraba confiado y pensaba que por fin la idea del teniente Ouman de intercambiar inteligencia entre el SD y los servicios argentinos secretos sería una realidad sin embargo no sabían en ese momento que pocos días después mientras Helmut se encontraba en alta mar los ingleses preparaban una celda en Londres para alojarlo un resumen del sistema de radioespionaje estadounidense Magic fechado en esos días explica que los británicos van a arrestar a Helmut el 30 de octubre cuando el barco atraque en la isla de Trinidad en la madrugada de ese día Helmut fue interceptado por agentes ingleses quienes 12 días después lo depositaron en una celda secreta en el campo de prisioneros 020 en las afueras de Londres mientras tanto en Buenos Aires la noticia del arresto cayó como una bomba Harnish fue citado a la Casa Rosada para ser recibido por Ramírez quien le enseñó una nota de protesta del representante inglés en el país en la cual se acusaba a Helmut de ser un conocido espía internacional sospechado de trabajar para múltiples servicios secretos el inglés entre ellos y que se había pasado a las filas de Alemania recientemente la suerte estaba echada un mes después Harnish era nuevamente citado por el presidente quien le preguntó si se consideraba parte del círculo de personas perseguidas por los anglosajones de llegar a concretarse denuncias en su contra le advirtió que el poder ejecutivo se vería obligado a tomar medidas al respecto Harnish respondió en ese momento no estar seguro de hasta qué punto la red se hallaba infiltrada pero ofreció entregar al gobierno una lista de personas a las cuales se debería dar en caso de producirse arrestos un trato privilegiado Becker por su parte se opuso terminantemente a la entrega de la lista el lunes 17 de enero de 1944 Becker esperaba impaciente a Harnish en el sitio hotel finalmente al ver que no llegaba llamó por teléfono enterándose así que acababa de ser detenido en sus oficinas comerciales en donde Coordinación Federal encontró una boleta de suscripción al plan de difusión antijudía número uno por valor de un peso el martes 25 de enero fue un día agitado los miembros del GOU reunidos en la Secretaría de Trabajo en el despacho del Coronel Perón debatían la necesidad de definirse rápidamente una parte de ellos apoyaba la ruptura inmediata con el eje sobre la mesa un voluminoso legajo informaba de las actividades de espionaje alemán en el país a las 10 de la mañana del día 26 se dio a conocer el decreto mientras el presidente hablaba por radio a la nación a su lado solo estaba Nedelmiro Farrell quien pronto reemplazarían el mando a Ramírez y un sonriente Juan Domingo Perón ¿en qué estaría pensando? seguramente en la guerra que para algunos había terminado mientras para otros acababa de comenzar en la guerra en la guerra Gracias por ver el video.